¿Qué escenario tenemos? ¿Qué marco tenemos? Los finalistas de la trigésima edición de Fútbol Infantil del Salón ya están ahí el abrazo de los técnicos del Gallego Suárez con Adrián Bueno, vamos a ver la escuela número uno Nueves, Agustín Mauri Entonces Sosa se puso a rodar, le pegó Ako queriendo sorprender Ahí salió de Arco Y a la final, pelota arriba, ahí está Sosa Las manos del arquerito, Ressler se quedan con el cuero, el aluno González, Mauri Desviado el remate de Mauri La tiene González Vino para Pérez, se da vuelta y le pega Agua Saque de Arco para la cuarenta Traba Carregal, le saca la pelota a Manecia, Manecia para Carregal Atención que se viene Traba Urman, le caiga Manecia Manecia con el enférico, marca Córdoba, vino para Carregal Le va a pegar, le pegó, le pegó, le pegó, le pegó Maher, Córdoba Maury Desviado, remate de Mauri La cuarenta Pilota arriba, la peina Mauri La sacó el arquero, creo que es corner La tocó Maher al corner, tiro de esquina para la cuarenta General, Ruppel, la peina Mauri Le cae la pelota a Ulman, no puede Mauri para ganarlo Córdoba Arriba del travesario Arriba del travesario Dos cero a cero, y de ahí, bueno No voy a decir la palabra Pérez, Rehler, Sosa El palo El palo le dijo que no a la uno Ahora saca Rehler, Mauri la peina Sacó Pérez, metió Ruppel Le vuelve González, que no tiene problemas Llegó, pero el peligro lo tuvo Lo generó la uno con Sosa Que va, tapo Rehler, el rebote Arriba Arriba el remate de Sosa El saque de Arco para la cuarenta No hay más tiempo Penales no más Final del partido Final No recuerdo en una final Un cero a cero La uno y la cuarenta No se sacaron diferencias Pausa Y tras ella penales Mauri que le pega Kevin Pérez para darle Pérez Igual Los teléfonos todos Arriba, filmados a definición Le dio Gol Derrupa el gol Lo cruza el zurdo Vasosa Atapó Gol Y Córdoba Córdoba para darle La cuarenta Va con Córdoba Gol Empatón y sin gol Se paró como para cruzarlo Ulmán Gol González Gol Uno Esta historia sigue Castillo Para darle Castillo Gol De la cuarenta Rocco Castillo Si lo mete Sigue Si no Se termina Gol De Valencia Gol De la uno Va Irigoyen Para pegarle Irigoyen Gol De Irigoyen Charragal Gol Ramirez 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 Va a Char con el remate Echar Gol De la uno Cerqueros Alonso Zurdo también Alonso Gol Alonso Si lo convierte Sigue Si lo ataca Gana la cuarenta Va Martínez Martínez Está por arriba Está por arriba Señores Ganó la cuarenta Señoras y señores Campeón La escuela Cuarenta Por penales 8 a 7 Los penales Campeón La escuela Cuarenta En definición Por los penales El equipo De la escuela Cuarenta Se ha quedado Con el campeonato 8 a 7 Ha ganado La cuarenta Después de muchísimo tiempo Después de mucho tiempo Que la cuarenta No ganaba Un torneo De fútbol Infantil De salón El día Llegó Los festejos En todos De la cuarenta La escuela Cuarenta Es el campeón Del torneo De fútbol Infantil De salón Esta trigésima edición De un campeonato Que parecía No quería terminar Nunca La cuarenta Festeja La cuarenta Campeón Del torneo De fútbol Infantil De salón